Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demet Özdemir saltó a la palestra recientemente con la sincera entrevista que concedió en el programa En Paz y presentado por Ahmed Muntaz Taylan. El famoso actor llamó la atención con sus sinceras respuestas sobre su carrera y su vida. Özdemir afirmó que no distingue entre buenos y malos al evaluar las ofertas de series de televisión. Según él, las elecciones laborales a menudo ocurren de forma involuntaria y, con el tiempo, se da cuenta de cómo le sirven estas elecciones. Estas decisiones espontáneas en su carrera han dado forma a su desarrollo e identidad desde el día en que comenzó a actuar a una edad temprana. Conocida por su pasión y talento por la actuación, Demet Özdemir también compartió sus experiencias desde el inicio de su carrera hasta hoy en el programa. Empatí. Özdemir, que destaca especialmente el lugar y las dificultades de las mujeres en el sector, destaca como una figura que inspira a las mujeres jóvenes. Esta entrevista de Demet Özdemir, que aparece con frecuencia en el mundo de las revistas, atrajo gran atención ya que respondió a muchas preguntas sobre su carrera y su vida personal. Las actitudes honestas y sinceras de Özdemir lo convierten en un nombre aún más popular entre la audiencia. Finalmente, la entrevista en la que Demet Özdemir brinda información sobre sus proyectos futuros y planes profesionales ofrece una perspectiva emocionante para sus fans. Seguir el desarrollo de la carrera del actor y las nuevas transformaciones en su vida personal ofrece una oportunidad importante para aquellos que quieran comprender su viaje más de cerca. Demet Özdemir hizo declaraciones sinceras sobre sus experiencias en la serie de televisión Dogdugun Evka Derindir, en la que compartió papeles principales con Ibrahim Selicol en 2019. El famoso actor afirmó que este proyecto tiene un lugar especial para él y que se encontró en muchos aspectos. Özdemir afirmó que sentía una profunda conexión con los personajes, y la historia de la serie de televisión Dogdugun Evka Derindir. La actriz afirmó que aprendió mucho tanto a nivel profesional como personal a través del personaje Zeynep, que interpretó en este proyecto. Destacó que los procesos emocionales y difíciles que vivió el personaje Zeynep también tocaron su propia vida y lo afectaron profundamente. Seguir el viaje interior de Zeynep, y el fuerte desarrollo del personaje a lo largo de la serie reveló la profunda investigación emocional de Özdemir, así como su talento actoral. Özdemir dijo que se encontró en este papel, y emprendió un nuevo viaje de descubrimiento a través de este personaje, y expresó que esperaba que la audiencia quedara impresionada por la historia de Zeynep y se encontrará a sí misma. La serie Dogdugun Evka Derindir se considera un importante punto de inflexión en la carrera de Özdemir. La actuación del actor y su profunda conexión con el personaje recibió grandes elogios tanto de la crítica como del público. Este éxito permitió a Demet Özdemir abrir nuevas puertas en su carrera y atraer a un público más amplio. Las intrigantes declaraciones de Özdemir sobre sus proyectos futuros, y sus planes profesionales entusiasman a sus fans. En el mundo de la revista se sigue debatiendo como una cuestión de curiosidad cómo la experiencia y la confianza en sí mismo que el actor adquirió con esta serie se reflejarán en su trabajo futuro. Además de las emotivas declaraciones de Özdemir en entrevistas, las noticias y publicaciones en las redes sociales sobre el Botax, y los rellenos en su rostro también ocupan la agenda de la revista. Las afirmaciones de que el actor se ha alejado de su apariencia natural son interpretadas de manera diferente por sus fanáticos y críticos. Se intenta evaluar estas discusiones desde una perspectiva más amplia sobre la carrera y la vida personal de Demet Özdemir. Este tipo de noticias sobre las preferencias estéticas y la apariencia del actor suelen atraer gran atención en el mundo de las revistas, y pueden provocar diferentes reacciones en el público. Sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo afectarán tales discusiones a los proyectos futuros, y planes de carrera de Özdemir y cómo se reflejarán en su actuación. Parece que los fans y espectadores del actor seguirán de cerca tanto su desarrollo personal como sus logros profesionales. Demet Özdemir ha estado últimamente en la agenda con novedades sobre intervenciones estéticas. Las afirmaciones de que había usado demasiado Botax, especialmente en la barbilla, los labios y las mejillas, causaron tanto admiración como críticas por parte de sus fans. La reciente aparición del actor ha desatado discusiones sobre intervenciones estéticas. A pesar de la creencia generalizada de que Demet Özdemir anteriormente mostraba una imagen natural y orientada a la belleza, los recientes cambios significativos en su rostro fueron recibidos negativamente en algunos círculos. En las redes sociales y en la prensa sensacionalistas expresaron con frecuencia críticas, especialmente porque las aplicaciones de Botax y relleno son excesivas. Se observa que hay diferentes reacciones entre los fans de Özdemir ante este cambio de apariencia. Mientras algunos fanáticos argumentan que el cambio debe evaluarse dentro de los procesos naturales, otros piensan que la actriz se ha alejado de la antigua comprensión de la belleza natural. En las noticias del mundo de las revistas, uno de los puntos criticados es que Demet Özdemir no se pronuncia sobre las intervenciones estéticas, y que provoca especulaciones al guardar silencio sobre este tema. Sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo abordará el actor tales discusiones, y el impacto de los cambios en su apariencia en su carrera. El impacto de tales discusiones en los proyectos futuros, y la carrera actoral de Demet Özdemir, y su impacto en su base de fans son seguidos de cerca en el mundo de las revistas. La cuestión de cómo las recientes intervenciones estéticas de Demet Özdemir afectarán su actuación y su percepción de la naturalidad se ha convertido en un importante tema de discusión en el mundo de las revistas y entre sus fans. En particular, el centro de las críticas son las aplicaciones excesivas de butax y rellenos, que se alejan de la apariencia natural del actor y cambian su imagen. Demet Özdemir era conocida y amada por su belleza natural, y su estilo de actuación sincero desde el día en que comenzó su carrera. Sin embargo, recientes noticias sobre los importantes cambios en su rostro e intervenciones estéticas llamaron la atención de sus fans y críticos. Algunos argumentan que tales intervenciones pueden afectar negativamente la naturalidad y la profundidad emocional de su actuación. Es una cuestión de curiosidad cómo la pérdida del actor de su anterior naturalidad y estilo único afectará la lealtad de la audiencia y su base de fans. Las preferencias estéticas y los cambios de apariencia de Özdemir también pueden tener un impacto en las mujeres jóvenes. Con las crecientes tendencias de intervención estética en el mundo de las revistas, también se discuten con frecuencia los efectos de tales decisiones de las celebridades en sus jóvenes seguidores. Los proyectos futuros y los planes de carrera del actor también son importantes en términos de cómo se reflejarán estas discusiones. Las preferencias de Demet Özdemir con respecto a las intervenciones estéticas y el impacto de estas preferencias en su carrera se consideran un proceso de desarrollo importante tanto para ella como para sus seguidores. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.